Venga, empezad. Vosotros, echadlo, ponedlo en la línea, dos líneas más altas. En esa negra, bien, Roberto, en esa negra. Ahí. Se ve perfectamente. Venga, preparados. Empezamos. Mano derecha. Vosotros ahí cambiamos, ¿eh? Y tenéis... Venga, superado. Venga, superado. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Aquí hacemos las cosas! Cuando ya hemos acabado el rebote Sí, cuando ya hemos acabado El rebote quiere hacer ¿Este quiere hacer? ¡Ah, no sé! Sí, hazlo así, ahí, ahí ¿Eh? ¿El rebote se hace aquí también? ¿El qué? El rebote, sí, rebote El rebote primero ese y luego ¿Verdad? Sí Yo lo he reparado por una silla ¿Cómo? Por traerte una silla ¿Esa no? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!